Guarda que hoy no se fue cualquiera del Frente para la Victoria, hoy se fue el movimiento Evita, hoy se fue gente que está al lado de los más humildes en el territorio, gente que está en todo el país, gente que ha estado codo a codo con Cristina Fernández, gente que la quiere a Cristina Fernández y que la ha defendido siempre, y que además tiene mucho poder territorial, y que vistes en esas manifestaciones enormes que has visto rodeando a Cristina, bueno, muchos de esos, muchos de esos eran del movimiento Evita, lo que ocurrió hoy con el Frente para la Victoria seguramente va a haber un antes y un después de lo que pasó, vamos a ver cuando se anunciaba que se iban los legisladores del movimiento Evita del Frente para la Victoria, dale. Es una decisión que hemos tomado, que para nosotros es dolorosa y nos cuesta, pero creemos que es necesaria, vamos a conformar el bloque Peronismo para la Victoria, con los diputados y diputadas que estamos acá presentes, más la diputada Araceli Ferreira, nos vamos del bloque del Frente para la Victoria, armamos un nuevo bloque, pero no renegamos de nuestra historia, creemos que el gobierno de Néstor y Cristina ha sido un gobierno de conquistas populares que nosotros ayudamos a construir y de las cuales estamos orgullosos, tenemos algunas diferencias políticas con el bloque, nosotros creemos en principio que es necesaria una fuerte autocrítica después de la derrota electoral, que eso no se ha dado, creemos también que no se puede tener medias tintas con los pronunciamientos que tienen que ver con la corrupción, no tenemos nada que ocultar y creemos que la política tiene que ser un servicio y no un privilegio.